Bueno, hinchas y fanáticos del Ibero y la República, un poco afónicos, muy emocionados, ha terminado el partido, terminó la premiación, tercer puesto para Perú, Michel. Te felicito por el trabajo, Michel, ante todo. Has hecho una gran labor en esta Copa América durante los casi 30 días aquí en Argentina. Y creo que esa labor periodística se ve coronada con esta gran actuación de la selección peruana. Hemos gritado como locos los goles de Guerrero, hemos gritado como locos el gol de Chiroque y el público aquí en el estadio de Ciudad de la Plata estalló en felicidad. Así es, Carlos. No, gracias. El trabajo es en mérito de todo el equipo que hemos venido acá a cubrir la Argentina de la Copa América para el Grupo de la República, para el Ibero. Y bueno, la selección felizmente acompañó ese esfuerzo periodístico, ese trabajo, porque la verdad que después de tiempo la selección vuelve a sonar fuerte en el continente. Paolo Guerrero termina siendo goleador de la Copa. Para mí, después de hoy día, es el mejor juego del torneo. Y creo que es importante que el fútbol peruano nos vuelva a dar ese tipo de alegrías y que sea, que haga noticia por cosas positivas y no por sus problemas, por sus conflictos. Siempre los periodistas queremos sumar voluntad, queremos voluntad, queremos sumar esfuerzos. Y es mejor hacerlo cuando la selección gana y pasa por un buen momento que cuando tenemos que hacerse comentar la mentalmente de derrotas. Mención aparte, Michel, lo de Paolo Guerrero. Tú lo has mencionado hace un instante, un jugador que marcó la diferencia, superlativo. No solo en Perú, sino que también Paolo Guerrero es el jugador que se constituye en la figura más importante de esta Copa América. Menuda labor que se le viene a Marcarián ahora en la eliminatoria, porque va a sumar a Pizarro, va a sumar a Farfán. Dos jugadores importantes, dos jugadores que me imagino yo van a marcar también diferencias. Y si Paolo continúa en este nivel, yo creo que estamos ante una selección que podría tener en él el diferencial que no hemos tenido para poder llegar a un Mundial. Así es, Carlos. Lo que nos faltó en la eliminatoria para Francia, ¿no es cierto? Meita Chile con Zamorano y Salas hizo 23 goles entre los dos. Perú en la delantera tenía a Carti y a Maestri. Y bueno, y un poco al final esa diferencia de jerarquía, ¿no? Para no hablar mal los jugadores peruanos, hizo que Perú quedara apeado de ese Mundial y clasificara a Chile. Creo que ahora tenemos que hacer un equipo sólido, de atrás hacia adelante, con una defensa que cumple su trabajo, con laterales que tal vez tengan que mejorar más de salida, pero que cumplen su misión de tapar las predicciones rivales, con volantes que marcan, volantes mixtos, que de repente deben mejorar un poco, pero están haciendo un buen trabajo. Y a partir de ahí tenemos delanteros que pueden hacer daño. Lo de Pablo Guerrero ha sido superlativo, espectacular, muy importante. Si a eso le sumas Pizarro, Farfán, Luis Ramírez, que como volante también puede aportar para el gol. Creo que tenemos una buena opción de pelar el mediatoria, pero no te olvides también de Chiroque, ¿no? Creo que el gran descubrimiento, más que descubrimiento va, porque quién va a descubrir lo que sabe jugar Chiroque. La gran apuesta de confianza de Marcañán por Chiroque tiene su mérito, porque Chiroque, dos, tres, cuatro partidos han sido clave para la selección y creo que en ese nivel Chiroque también le va a aportar muchas cosas buenas. Bueno, y también Vargas, ¿no? Lo de Vargas, bueno, y después lo de Vargas, lo de Acaciete. Lo de Fernández, me gusta lo de Fernández, pero lo que sí siento yo que necesita trabajar un poco más el tema de los tiros libres. Da mucho rebote, complica muchas pelotas. Hoy hemos tenido el empate muy cerca, felizmente, que se destapó Pablo Guerrero. Pero yo creo que, y para concluir este bloque que estamos presentando para Libre de la República, dejo la parte final para Marcañán. Yo pienso que Marcañán ha cumplido, además de la labor que le hemos visto aquí en campo, una labor muy importante por fuera, porque ha convocado a la prensa deportiva, ha convocado a los dirigentes, ha convocado a la hinchada, ha comprometido a los jugadores y creo que ha comprometido a todo un país. No quiero yo ser tan triunfalista, tan optimista, pero me parece que lo de Marcañán nos da un terreno firme sobre el cual podríamos pisar a futuro. Mira, lo que decía un poco un jugador, Marcañán ha logrado que la selección se reconcilie con la gente. O sea, hace cuánto que la gente estaba peleado de espaldas a su selección. Marcañán tiene ese mérito, hay que conocerlo. Por eso el mensaje final de Marcañán, al aplaudir a la gente, a acercarse a la tribuna con su equipo, es un poco eso, o sea, que la selección y la gente tenemos que estar juntos en esto. O sea, periodismo, dirigentes, la afición, no están divorciados, uniendo todos juntos, creo que se puede lograr llegar al Mundial, que es la meta que todos queremos. Y ahora, en el caso de Raúl Fernández, bueno, da para la polémica, a ti te gusta más que a mí, a mí no me gusta mucho su trabajo, creo que le ha gustado, si se pone una forma, puede tener una opción, pero quedémonos ahora con el esfuerzo de todos y con lo de Marcañán, que ojalá siga con esta seriedad, con esta planificación, para tener la gran alegría de volver a un Mundial, que es lo que todos queremos. Para nosotros ha sido un placer haber estado aquí en Argentina, desde el estadio Ciudad de la Plata, cerrando esta transmisión para el Ibero, para la República, con esta medalla de bronce que sabe a oro, que sabe a mucho y que nos da muchas esperanzas para lo que se viene, la eliminatoria del Mundial de Brasil 2014.